El licenciado Edan Rivera Rodríguez es el designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Daco, quien llegó hasta la Comisión de Nombramientos del Senado. Con experiencia previa en este departamento, dijo que se atenderán los reclamos que por años los consumidores exigen en cuanto a los precios del gas licuado, repeso de los cilindros y normas de calidad. Para hacer esa evaluación de si es el precio justo y razonable, tiene que haber un monitoreo de la industria. ¿Qué implica ese monitoreo? Ese monitoreo implica que hay que analizar las estructuras de costo de la empresa, hay que analizar cuáles son esos precios, hay que analizar cuál es la competitividad en el mercado, y esa información se tabula y se verifica si de acuerdo a esa información recopilada, Daco pudiese imponer controles más restrictivos que el mercado produce por sí solo. Y me explico, porque este puede ser un poquito técnico. La gasolina, que es otra de las grandes combustibles que nosotros regulamos, se desreguló en 1993, porque los estudios reiterados de Daco en aquel momento reflejaban que el control de precios que Daco podía imponer bajo la constitución de los Estados Unidos era un precio más alto de que el mercado por sí solo producía. Entonces, si Daco impone un control de precios que cumpliera con las apaguelas constitucionales, iba a ser más alto que el que el mercado en libre competencia producía, iba a beneficiar al consumidor. Y por tanto, desde el 93, la industria de gasolina no se regula. Ese es el mismo análisis que nosotros estamos haciendo con el gas licuado. De otro lado, dijo que desde esta agencia promoverá una campaña educativa con el fin de promover compras inteligentes para orientar e identificar soluciones adecuadas a los problemas de los consumidores. En estos primeros meses de gestión, tareas y herramientas han sido Daco en tu pueblo, webinars educativos y divulgación a través de las redes sociales de información relevante al consumidor. Aclaró que existe una orden para congelar margenes de ganancias brutas que es muy distinto a una congelación de precios. Ello se debe a que la pandemia trata de una emergencia de largo alcance. Si está vendiendo a un precio particular y tiene un margen de ganancia valorado en términos porcentuales, él puede alterar ese precio siempre y cuando ese margen de ganancia bruta no cambie. Por eso es que nosotros sí hemos detectado algunos aumentos en precio, pero que en la mayor parte de los casos ese aumento en precio ha estado justificado porque el margen de ganancia bruto que fue lo que se congeló ha permanecido igual. Ahora bien, el Daco también ha detectado casos en los que no se ha respetado la orden de congelación de margen de ganancias y por ese concepto nosotros hemos dado decenas de multas. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.